Hola doctor, Rodrigo Navarro. Hola, Rodrigo Conta. Este partido no está bien. Se pierde, se llegó al tercer partido, se expulsó al tercer partido. Ya, bien, bien. Pero contame, ¿qué dudas en vos? Esta semifinal. Y para acá también el final. Bien, sí, esta semifinal para el club es histórico. Sin haberle sacado un juego, obviamente que uno quería ganarlo, pero también fue muy lindo para el club. Así que estamos muy contentos. Muy contentos. Y en el provincial, bueno, ahora estamos volviendo a preparar porque viene otra segunda, segunda parte. Y bueno, vamos a estar muy bien, vamos a ser competitivos. Rodrigo, mirá, un poco así. Cámara, frente, como se mantiene. ¿Por qué? Porque es horrible que ustedes usen, mejor dicho. A las señoritas que hacen más que con esa rata. Mirá, mirá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dígame. Dispunde y informe la tuta al canal. Bien. ¿Es el canal que ella está haciendo? Sí, la vamos a difundir. Para que pueda conseguir una cámara profesional. ¿Qué te parecía? Me parece muy bien, aparte para que pueda difundir el deporte. Así que bueno, bienvenido, sí. A descansar. Vale, muchas gracias.